Y andan dando vuelta información que vamos a aprovechar para verificarla con él de que tuvo una reunión con el ex presidente Mauricio Macri, una reunión secreta, reservada después de tres años sin dirigirse la palabra. Vamos a aprovechar que lo tenemos acá y vamos a ir a las fuentes. Buenísimo. Doctor López Murphy, muy buenas noches. ¿Qué hay de cierto de todo eso? Es verdad, tuvimos una reunión el día jueves a la mañana. Bueno, no sea tan elocuente. ¿Algo más? No, no, digamos, o sea, el ex presidente forma parte del espacio del Frente Ampliado que integro y tuvimos una larga conversación sobre cuáles son los problemas más importantes que enfrenta Argentina, cuáles son las preocupaciones que él tiene. Bueno, dos que son muy importantes para mí. Una, que vaya la población masivamente a votar y el tema de la fiscalización. Él cree que hay que hacer un esfuerzo enorme de convencer a la gente que vaya a votar. Y dos, que aseguremos la fiscalización. La gran preocupación de él es el conurbano bonaerense y es razonable esa preocupación. Bueno, después analizamos los naturales matices que hay entre todas las listas. Él conoce mis posiciones y me dijo una cosa que es bastante comprensible, que él iba a ayudar a los integrantes de su lista. Y yo le dije, bienvenido a la competencia. Está muy bien. Doctor, una pregunta cortita y ahora lo dejo a mis compañeros. ¿Por qué no se hablaron durante tres años y por qué volvieron a hablar ahora? A ver, a mí me parece que el país está en una emergencia enorme. En estas elecciones, en las PASO y en las del noviembre, nos jugamos la vida, el futuro de la República. A mí me parece que hay que agrupar todo lo que se puede y de mi parte va a haber la mayor amplitud y generosidad. Y el expresidente se expresó de igual manera. Así que yo celebro que luego de tanto tiempo de distanciamiento podamos tener esta actitud cooperativa. Yo le quiero preguntar, Ricardo, buenas noches. ¿Qué opina de la frase del día para mí que la dijo el presidente de la Nación? Como está probado que no hubo contagios durante el brindis, no hay delito en cuanto al brindis de Fabiola. ¿Qué le genera a usted esto? A mí me genera varias cosas. Una indignación. A mí me da vergüenza que el presidente sea Alberto Fernández y que vivamos los episodios que hemos vivido los últimos días. Primero, eso no es un error. Es un delito en los términos en que está denunciado y está denunciado, entre otros, por nosotros. Me parece absurdo que le busquemos excusas. Yo recuerdo en esos días falleció un amigo mío y no pudimos, muy amigo, no pudimos ir a enterrarlo, yo solo pude ir el hermano. Y yo fui a una misa hace unas semanas y recordaba esa doble vara para la oligarquía, la nomenclatura, como se decía antes, todos los derechos. Para el común de los ciudadanos somos de segunda clase. Eso no puede ser. El fundamento de la República, el pacto que es nuestra Constitución, establece como prioridad la igualdad ante la ley. Esa es la base de las cargas públicas de los impuestos. Acá, como era que decía Mariano Moreno, ni ebrio ni dormido se puede hablar contra la República. ¿Y convalida la idea del juicio político que promueve fundamentalmente un sector del radicalismo? Nosotros apoyamos el juicio político. Nos parece que ese debate va a ser muy importante. Nosotros somos partidarios en general de los debates sobre todos los temas. Yo, por ejemplo, veo poco debate en esta campaña. Me parece que ese debate va a ilustrar las posiciones y los episodios extraordinariamente escandalosos que han ocurrido. Ustedes piensen que en esa época uno no podía circular. Por ejemplo, yo no tenía permiso para salir de mi casa ni para subirme a un auto. ¿Cómo es posible que se juntara a toda esa gente? Yo lo encuentro inadmisible. Lo encuentro como María Antonieta. Ustedes recordarán esa frase famosa en la Revolución Francesa, en la toma de la Bastilla, decía, ¿por qué la gente está desesperada? Piden pan y no hay. Bueno, si no hay, denle entortas. Esa alienación sobre lo que verdaderamente está pasando en el país y lo que hemos sufrido, ahí se cerraron decenas de miles de comercios. Yo, por ejemplo, que circulo mucho entre los comercios, entre las pymes, acá ha habido un pymesidio. Estamos en una situación muy crítica en ese sentido y en esos meses fue que se produjo el desastre. En esa dimensión, piense la otra figura, la de la escuela. Fue el país que menos tiempo le ha dado a los chicos clase. El daño que se hace no yendo a clase es mayor que no yendo a trabajar. Entonces, la idea de que tenemos que ser indulgentes, contemporizadores, no cuenten conmigo para eso. Claro. Doctor, ¿por qué cree usted que Alberto Fernández actúa de esta manera? Dejemos de lado, digamos, la radicalización del rumbo ideológico que lo empuja Cristina. Digo, desde el punto de vista político personal. ¿Qué está pasando por la cabeza de este hombre que comete torpezas todo el tiempo y además se ha convertido en una suerte de mentiroso permanente, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que han extraviado el rumbo. Me parece que la política seguida en materia sanitaria fue una catástrofe. O sea, ellos mismos la han revisado. Las vacunas que sirven, las más importantes, las que se hicieron los ensayos en la Argentina. Porque acá, en el Hospital Militar Central de Argentina, voluntario de las Fuerzas Armadas y Civiles, probaron la Pfizer. Por eso Pfizer estaba dispuesta a hacer un trato especial con Argentina. Que hayamos puesto límites a usar las mejores vacunas del mundo, a mí me parece demencial. Y ahora, Alfredo, piense otra cosa. Yo lo escuché ayer a Kleplax decir que él no está dispuesto a seguir las tesis uruguayas de Israel, de Estados Unidos, de ir por una tercera dosis. Por favor, no inventen más. Acá hay que hacer lo que hace el resto del mundo, lo que hacen los países más exitosos. No inventemos otra prueba como la que hicimos con las vacunas de seguir la geopolítica de Moscú. Basta de iniciativas fantasiosas. Hay que ir a lo que funciona. Bueno, más aún, ¿no? Usted decía que escuchaba al funcionario de la provincia de Buenos Aires. Han dicho, no solamente él, sino otros funcionarios del espacio, que es un lobby de los laboratorios extranjeros estar pensando hoy en una tercera dosis. O sea, a tal punto, ¿no? Llega la ideología. Bueno, pero Débora, usted se acuerda cuando decía que íbamos a tener que entregar los glaciares, las tierras, unos disparates extraordinarios, pero no lo decía un marginal. Lo decía la que puso ahí, la diputada que puso ahí la cláusula que impidió los acuerdos con los mejores laboratorios del mundo. Cecilia Moró. Y acuérdese usted que estos disparates se decían, se repetían. Bueno, ahora parece que nada de eso ocurre. A ver, los regímenes totalitarios, la mentira es la moneda corriente. Acá se mintió hasta en las estadísticas. Acuérdense porque eso lo llevan en el genotipo, en el copyright de ellos. ¿Sabés qué pasa? Quiero decir algo que estaba pensando después de lo que decía López Murphy, ¿no? Lo de la tercera dosis. Es un lujo del primer mundo, lamentablemente. Yo estaba mirando Chile, ¿no? Primer mundo. Mirá las comillas que hay que ponerle. 70% de vacunados con dos dosis. Uruguay, primer mundo. 67% con ambas dosis de la población. Israel, 63%. Alemania, 50%. Están avanzando a la tercera dosis porque tienen el 70, 60, 50% de la población vacunada, Alfredo, Débora. Argentina tiene hoy, ahí lo ves en rojo chiquitito al final, un cuarto de la población vacunada. Una cuarta parte. Bueno, pero más aún, ¿no? Hablando de mentira o de relato, el gobierno no convalida esta estadística porque el gobierno toma como vacunados los vacunados con una dosis como total. Pero eso vos sabés que es mentira. Bueno, por supuesto, pero digo, esa es la realidad. Mucho más ahora. Claro. Ahora, vos fijate una cosa, Johnny y Débora. Respecto de este 25% de la población vacunado de verdad como corresponde con las dos dosis, ellos prometieron, entre otras promesas que hicieron, que agosto iba a ser el mes de la segunda dosis. Están peleando de nuevo que si viene el Sputnik, que si no viene el Sputnik, que si vamos a colocar o no. Y además, lo que es absolutamente incomprensible, y yo lo atribuyo solamente a la mala praxis, no sé si ustedes tienen otra explicación, es lo que hoy el doctor Eduardo López, que no lo van a acusar de oligarca, ni de macrista, diciendo que es el fracaso del sistema vacunatorio de Argentina, la lentitud y la mala praxis para vacunar hasta ahora. Ojo, tener 5 millones de vacunas en heladeras es una barbaridad, un fracaso del sistema. Eduardo López, infectólogo, asesor de este gobierno. Claro, asesor. Bueno, es que ya salieron a cruzarlo fuertemente autoridades sanitarias, de salud de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, que piensan que atacando a Domine, no es simplemente a un médico, un profesional de la salud, y poniéndole a él una cara ideológica que no la tiene, porque es un hombre de la ciencia, claramente lo es, bueno, puede hacer cambiar la realidad. O sea, los datos son datos, son incontratables. Mirá, yo no vi hoy si se actualizó en las últimas horas, pero hasta la tarde lo que veía es dosis distribuidas, 43 millones 800 mil, por ahí, ahora debe estar en 44 millones. Dosis aplicadas, 39 millones 191 mil. O sea, tenés 4 millones 631 mil no aplicadas. Pero ¿sabés por qué? A mí me parece que es muy interesante esto. Obviamente que cuando se reparten las dosis en todo el país, hay lugares que tienen más dificultad de acceso, menos capacidad logística. Entonces, lo que no se entiende, porque hay distritos, y vos desagregás todos esos datos que está mostrando Johnny, hay distritos que tienen faltante de vacunas, y otros que tienen vacunas sin aplicar. Entonces, ¿qué pasa? No se puede seguir distribuyendo las vacunas por cantidad de población. O sea, no tiene sentido hoy la distribución por densidad poblacional como se hizo en el primer momento de la pandemia. Hoy tenés que distribuir por población de riesgo, por cantidad de gente que necesita tener acceso a la vacuna, porque está en una situación o por edad o por comorbilidades. Y eso no se está pensando. No se está pensando. ¿Sabes lo que pensaba Alfredo? Si todos los infectores hubieran tenido la honestidad intelectual de Eduardo López, nos hubiéramos ahorrado una tragedia de menciones colectivas espeluznantes. Porque Eduardo López fue parte del comité de expertos de este gobierno, al igual que la familia Khan y tanto más. Pero Eduardo López siempre decía todo. Yo lo sacaba en el canal anterior, con Débora, y decía todo. Decía, estamos testeando poco, tal vez la cuarentena se está haciendo un poquito larga, pero los otros infectólogos lo mataban por abajo de récord. Decían que era un loco Eduardo López. Si hubieran tenido la honestidad intelectual de este hombre, tal vez otro hubiera sido la historia, ¿no? Son las dos cosas. Es un hombre de una excelencia académica y profesional de primerísimo nivel y de una independencia, como decís vos, de honestidad intelectual. Porque no solamente dijo todas las cosas, también cuando fue convocado por el gobierno de la ciudad para hacer el estudio de cómo sería el tema de la segunda dosis con otra vacuna, se prestó y participó de ese estudio. Ahora, le pregunto nuevamente, ¿por qué no vacunan? ¿Por qué esas cuatro millones y pico de vacunas, casi cinco millones, están sin vacunar? Hasta hace un tiempo decían algunos, no, están especulando con las elecciones y lo quieren hacer poquito antes de que sean las elecciones y la gente va prácticamente vacunada con alegría y recordando quién fue el que la vacunó. Eso ya no corre. Yo creo que no vacunan. Primero, porque lo que planteaba recién Débora, el nivel de desorden logístico que tienen, de falta de capacidad organizativa, es brutal, primer tema. Y el segundo tema, acá también tiene que ver la militancia y la hiperideologización de este tema, porque en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, donde más desorganizado está, ellos corrieron a los profesionales, a los enfermeros, a los que tienen una historia de vacunación en la Argentina y pusieron militantes que le dieron un curso de tres meses para que pudiesen sacar provecho, entre comillas, de esa vacunación y sabían que un enfermero o un médico profesional no lo iba a hacer. Yo no me olvido del videíto de Suteba, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de lo que yo digo? Claro, claro. Ese videíto de Suteba increíble, que va una señora y dice, perdón, perdón, ¿qué hacen en Suteba vacunando en un local de Varadel? Nunca se explicó. Bueno, muchos intendentes del Conurbano te cuentan y algunos que no están precisamente muy contentos con la presencia tan fuerte de la cámpora, que son ellos los que tienen que poner la cara frente a los vecinos, digamos, respecto de las vacunas. Y que tenían la intermediación, tenían como intervenido el sistema de vacunación por la cámpora en muchos de los distritos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Les puedo mostrar algo que es interesante, la imagen de Alberto. El otro día hablábamos con Rosy de una encuesta de sinopsis. Hay una de Giacobbe, que creo que vos, Débora, lo entrevistaste a Giacobbe. ¿De cómo impactó todo esto? De cómo impactó la cuarentena VIP, la fiesta de Fabiola. Mirá cómo se disparó la imagen negativa de Alberto en el último mes. La flechita roja, la línea roja, es la imagen negativa. Y la verde, la positiva. En julio era 60% la negativa, que ya era altísima. Claro. Ahora está en 70. Subió 10 puntos, 9 te diría. Y en julio estaban 24 positivas, ahora están 19 positivas. Esto es Ciudad de Buenos Aires. Si querés ver en Provincia de Buenos Aires, pasó algo muy parecido, ¿ves? Pasó de 54 a 65 la negativa, y de 34 a 25 la positiva. Sí, mucho más afectado que cuando fue el vacunatorio VIP respecto al crecimiento de la imagen negativa. Lo que es interesante cuando miramos estos datos es pensar, porque uno conoce ya, ¿no es cierto?, la lógica de cómo funciona el kirchnerismo, que un presidente como Alberto Fernández, que hoy le resta votos a la coalición de gobierno, que fue traído al poder por Cristina para sumar eso que le faltaba, el famoso con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede, hoy le resta. Entonces, yo ya me imagino si el resultado electoral es magro respecto del triunfo o derrota, y bueno, es Alberto, ¿no? Es Alberto... Es un piantabotos. Es Alberto, la fiesta, el desorden y demás, ¿no? Ahora es importante la encuesta que mostraa Johnny, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y verlo en el conurbano, porque ahí está el corazón de la elección, no solo la esta, todas las elecciones tienen el corazón en el conurbano, por la potencia electoral y la cantidad de gente que vota allí en ese lugar y la fuerza que tiene el peronismo también. Por eso, era importante lo que contaba López Murphy del encuentro con Mauricio Macri, que están preocupados por estos dos temas. El nivel de desilusión que hay en muchísima gente, de desinterés a la hora de votar, y eso implica, o eso como consecuencia trae, la falta de fiscales, la falta de fiscalización, y si vos no fiscalizás en el conurbano con la herencia, agarrate Catalina, ¿eh? ¿Qué te parece? Después hay una pregunta que es qué frase se acerca más a tu opinión con respecto a esto de Fabiola y qué sé yo, y hay un 15% que dice no, no es un tema importante, el presidente pidió disculpas, tema terminado. Hay un 23% que dice es un error, no debería haber pasado, pero pasemos a otro tema, y hay un 61% que dice en la provincia de Buenos Aires, Alfredo, ¿eh? El presidente debería ser sometido a juicio político. En la provincia de Buenos Aires, 6 de cada 10 está muy enojado con lo que pasó. Sí, claro. Bueno, por eso yo creo que cuando Cristina Kirchner y el núcleo más duro del kirchnerismo sale de alguna manera a sostener a Alberto Fernández, es una suerte de autopreservación. Claro. O sea, porque realmente, o sea, la caída de imagen de Alberto Fernández como consecuencia de estos hechos arrastra un poco a todo el espacio, ¿no? No, y además tampoco tienen buenos candidatos. Ninguno de los candidatos mide por encima de la marca, frente de todo. Frente de todo está por arriba de Tolosa Paz, mucho más arriba, por supuesto, de Anil Goyán, que tiene bajo nivel de conocimiento y alto nivel de rechazo. Pero por la hora, Johnny, te tengo que despedir, ¿eh? Muy bien. Te ha ganado, te ha ganado. Tenés un programón, escucha. Te ha ganado el descanso. Te ha ganado el descanso. Adorni, impresionante. Oh, y las cosas que trae, Manuel. Las cosas que trae, ¿eh? Enseguidita.